T-Pain Los líderes Solo tuyo Don't know the white records Imagínate Dos cuerpos en la cama Arquendo Sudados y afuera Yo pienso No lo pienses más Vamos a hacerlo realidad Imagínate Dos cuerpos en la cama Arquendo Los líderes Sudados y afuera Yo pienso No lo pienses más Vamos a hacerlo realidad No tengo salida Esa sensualidad que me lleva Todo me explota en mi mente La imaginación Que promocas Desliza cada parte de tu corazón Voy a quedarme plasmado En tu mente No sé cuánto tiempo Tengo que esperar No te despedirme 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 Baby, I can see us too Parking in the rain It's gonna be me and you Oh, ain't no tanning La imaginación. Imagínate, los cuerpos en la cama ardiendo. Chudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo Realidad, imagínate Los cuerpos en la cama ardiendo Chudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo Realidad, victoria Le dije hola, 5 a 0 sigue el juego y ella tiene la bola No lo pienses más, vamos a hacerlo No lo pienses más, vamos a hacerlo Chudados y afuera lloviendo Imagínate Los cuerpos en la cama ardiendo Chudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo Realidad, victoria Imagínate Los cuerpos en la cama ardiendo Chudados y afuera lloviendo No lo pienses más, vamos a hacerlo Realidad Hay un sinnúmero de pensamientos T-Pain Los líderes Los líderes Solo tú y yo Chudados y afuera lloviendo 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 No lo pienses más, vamos a hacerlo Realidad No lo pienses más, vamos a hacerlo Realidad No lo pienses más, vamos a hacerlo Realidad No sé cuánto...